Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Me estoy en amor y con la cerveza Salgo a ver si la veo, hey Me tiré al amor sin paracaídas Saqué el pasaje con vea de solo de ida Sé que por mi error me diste salida Y ahora yo quiero volver a entrar ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos ¿De dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Éramos uno los dos, dos Pensé que nada podía matar este amor, este amor Y el que lo mató fui yo Maldito ese error, maldito ese run Que me lleva al infierno con la primera que habla que pasó Y ahora me vas subiendo tus historias Tu cuerpo más me lo sé de memoria ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Nuestras discusiones fueron el motivo clave para hacer que esto nos siga Te pido que me perdones Que me perdones ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte Para recordarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Nosotros somos tú y yo Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Mezclo la molly con la cerveza Yeah Kajonflex Snipe Yeah Argentina la casa Yeah Idea Necesito algo pa' la vida Afe Tres Depend nostro Repreter Dependro Kajonflex Dependro 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 Dependro